¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado? Yo ya había grabado al mediodía, pero se me cortó lo que es el video, se me terminó por caducar, así que la verdad hubo un error, no sé qué sucedió y bueno, no me lo completó, como que se me borró todo el archivo, así que bueno, vamos a hacerlo de nuevo, sin problema, no hay drama. Voy a completar bien lo que me quedó de misiones, que eso sí me habían quedado bastantes misiones por hacer, así que la verdad que me voy a poner a completar esto, y la verdad una lástima porque ya tenía todo grabado, ya estaba todo listo, por suerte me han quedado algunas diarias para hacer, así que ahora mismo las hago sin problema. Así que nada, eso gente, vamos a hacer esto, creo que me quedaba, vamos a hacer esto, ya con dos más, acá está uno, y me quedó uno más y listo. Ya con eso dejo, perfecto. Bien, ¿qué me quedó hacer? Me había quedado muchas cosas, gente, la verdad. Vamos a mostrar esto. Bueno, ¿qué me quedó hacer? Me había quedado hacer lo mismo. Bueno, el archimaru este, ya todo esto lo había hecho, ya acá había hecho casi todo, esto no lo había agarrado. Perfecto. Perfecto. Le estaba quedando un tiro, que era agarrar de Andrey. Que Andrey tiene esto, pero yo tengo 65. En teoría yo le tendría que ganar a Andrey con este equipo, en teoría. Pero no le gano. Ah, ya subió a su minato. Namikaze, ya lo subió. Lo tiene maxeado. Bien. No es posible, entonces voy a ganar la semina aquí. Está muy fuerte. Bueno, miren. Tengo que hacer esto los 7 intentos, acá uno lo hice. Ya con dos, ya lo termino. Tengo que hacer dos intentos. Es para completar lo que es las, las quests. Vamos a hacerlo completo, porque si así tengo que hacerlo, así que. Agarrado completo. Ahí estamos. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué sale. Acá está esto. Acá están 30 intentos más. Bueno, seguramente lo haga en 15 minutos. No lo haga mucho más, porque la verdad había grabado casi 25 minutos. Bueno. Como es lunes. Bueno, ya ahora es martes, actualmente en mi país. Ya pasó lo que es diarias y todo eso. Así que nada, vamos a ver qué tal. Este toque de cuartos de final. Vamos a ver el JSON y cosas. Se me piensa bien la Ligerian. Ligerian tiene un buen tiempo. Vamos a ver la JSON. Bien. Bien. ¿Qué más? Esto. Había quedado 3º. vamos a ver de aca de aca lo que me queda es hacer esta ven hasta ni lo hizo voy a hacer summon ninjas me queda las gemas me queda aleviar a dos personajes vamos a elegir a este aca vamos a elegir a otro perfecto son cinco veces a ver si me hace rápida porque la verdad que estoy contra el tiempo jugando quedo una mas bien listo ya hice las 50 entonces de aca de aca creo que me esta faltando lo de como se yo meto voy a hacer un par de cosas mas a esto eh algo me había faltado voy a dar aca todo lo que necesite y aca bueno este como me pido lo de aca hay que mas esta holiday hay que hacer summon ninja creo que me faltaba uno vamos a ver que me falta de aca me falta un summon ninja y listo me falta hacer ahora el chimaru base se queda con uno de estos se queda con uno de estos vamos a agarrar todas las misioneras esto ya tiene su tiempito ah también había mostrado que no pude que logre subir a 72 millones pero porque logre pasar una etapa ahora se los muestro voy a terminar esto eso lo tengo listo bien por aca 30 esto nos queda esto es que la proxima lo voy a darle todo junto porque si no tardo mucho mas bien creo que me queda hacer dos humos y listo uno dos bien fuerte esto ya lo habia hecho de aca obviamente que me queda agarrar esto bien bien de aca no quedo nada aca esto en arcade había hecho esto entonces ya subí esta potencia tengo a 160 tengo que llegar otra vez a 384 para poder seguir mejorando y de aca me quedo esto y esto y esto me quedan subir ninjas stars como no tengo ninjas stars voy a estar subiendo esto tengo los cuantos ya con eso ya puedo subir dos ninjas y de aca ya los termine y de aca voy a elegir obviamente los vouchers seguramente los que me falta son los vouchers asi que aca es esto y de aca darle lo que venga si no voy a terminar asi que cerra esto el una hora y media se reseteó y bueno les deseo un feriaño nuevo trazazo pero bueno ve lo que hay aca me falta el daily quest este tengo creo que 200 tickets casi 200 tickets armados de aca este ya termina voy a terminar top 1 de aca me quedo como quede yo aca estoy top 6 me aumento aca en fk rewards ya agarro este ya agarro este listo me queda el boom que creo que el boom yo lo voy agarrando bien el medal este es lo que tengo que agarro y de aca es este este tengo que hacer ahora justo las diarias de eso las diarias peleas para que vean que equipo de uso y todo ese asunto este tambien ve que le falta varias cosas como esto como esto como esto como esto y esto bien vamos bien ya vamos bien ya vamos bien perfecto que mas me queda que mas me queda gente mmm me queda hacer esta esta robada poco a poco yo lo voy haciendo lo ideal es ver si llego a los 100 millones con esta cuenta pero voy a tardar mucho no lo siguiente voy a tardar va a ser escandaloso llegar a ser millones con esta cuenta en el futuro asi que bueno solo queda esperar y me entretengo a ver si habilitan mas torneo torneo voy a ir por efectivo ya que mas me esta quedando hacer lo del collection en total tengo 10 vamos a tirar el que toco uh mira perfecto me toco uno legendario que bien me quedo uno mas bueno la guadaña perfecto gente acabo de tocar uno legendario y ya me toco para subirla de nivel a esto una estrella voy a subirla a nivel 10 4 5 6 7 8 9 10 perfecto le quedo creo que en el 2 le quedo habilitado le quedo habilitado este muy bien te voy a tirarlo aca hasta los niveles que me deje creo que me voy a dejar solo 7 niveles listo listo perfecto por el resto no tengo nada por aca nada por aca nada por aca esto tengo para transformar muy bien muy bien listo ya me dieron 5 mil no mas extra bien lo que si me queda voy a hacer esas diarias son estas pvp que lo vamos a ver con ustedes listo gente a ver que sale aprieto cualquiera porque es lo que menos me calienta lo mental de ganar 7 ya estoy la formación uso cualquier cosa la verdad que es bastante sencillo esto asi que nada no se necesitan esta chino aca vamos a tratar de banear al que es el mirata mejor libre a esta esta teniendo libre ese team gano considerablemente es muy raro perder con este equipo esto me va a venir al de este normalmente lo ideal es tener 2 alternativas lo que voy a hacer es tener 2 alternativas si quiera los 2 equipos puedo llegar a ganar siempre y cuando active bien los combos siempre y cuando active bien los combos es como ahora yo suelo el kakashi y hasta me paro tío bueno que tal me toco cherry bien con cherry puedo banear a aca de este aca teoria si me enfrento a este le gano a perdio voy a hacer un mini cambio que es la formación 3 vamos a volverla a construir asi y hasta que si quede lo tengo esto lo vamos a poner asi vamos a dejar a este aca vamos a hacer el unico cambio que veo óptimo y aceptable voy a sacar a este lo colocas a este y a este lo colocas aca listo ya van a ver el porque bien me quedan 6 batallas y listo ya estamos y yo dejo el video por aca asi que bueno bueno me ganó draco asi de una voy a darle like para ganar los 1060 diamantes se me va a complicar la cosa se me va a complicar la cosa gané solo 5 osea pude 5 batallas y gané yo no aca va a ser mas complicado voy a hacer otro detaching voy a hacer este bien voy a hacer este team voy a hacer este voy a tener que ganar los arrastro pero bueno voy a hacer este acaso voy a tener que ganar los arrastro pero bueno yo con este ganó 4 voy a ganar 3 y listo la 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 aquí está refletiendo aquí aquí está ahora que me toca el owi y este tiene este equipazo voy a ver con este voy a ver el owi y me cae el ultimo equipo y ya esta mi gente perfecto bueno gente lo esta moviendo obviamente voy a estar grabando muy tarde porque esta imposible esta grabando ahora asi que nos estamos viendo cuídense chau 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 chau